Hoy de Cristo y Amén ¿Todo listo ya? Hoy buenas noches Bienvenidos y que pasen ustedes Un rato súper esencial Esa noche en León Guautinán Iscali ¿Todo listo ya? Sonido La Conca Bienvenidos en Bienvenidos en ¿Todo listo ya? Iniciamos esta noche En León de Guautinán Iscali Producciones Scranti Mix Pedro Pérez La Conca ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Y hoy en escena Richard The Bay La Fleximanía Musical Geo Con ustedes esta noche La Conca La Conca La Conca La Conca Hoy nos acompaña Chabeles La Cueva del Oso La Conca La Conca La Conca La Conca La Conca A la organización de los vasos rojos Hoy nos acompaña El griso El griso del millón de los baños Tenemos saludos Para las hermanas del sabor Sonido Jeremy Para Roger, Gigas y Tita Hoy en este programa Tenemos saludos Para el famoso gol de Toluca Para Oscar La gente de mis hermosas La organización Fleximanía Bueno, vamos a empezar a bailar Este tema se lo voy a mandar Hoy en esencial A mi gran amigo El Flaco de Oro Que hoy nos acompaña En este programa Vamos a abrir la rueda Hoy nos acompaña Y todo el fin de semana La organización Hoy un saludo inesencial Para abrir este programa Para el proyecto Muchachista Aquí iniciamos Llegó la gente de Toluca La Bella Para el Banco Dice Mix Pedro P Arrojando La Cumbia Dale con sabor Llega la organización La Cumbia Y en la Yuga Todo el barrio de Andaro Es más calcínco Toda organización Superamigos Mix Pedro P La Cumbia Oye como dice Para Rosy Emily Amarilla La Gocha Llegó la gente de Puebla Llegó mi balador Llegó mi balador Hoy nos acompaña el oso Sonido Sonido de Descarga Cubana Y es en Aucalpa Y ahí con sonido La Gaita ¿Qué? Dice Mix Pedro P Dale con sabor Llegó Juanito de Izapalapa Para Luisito Mi hija Regina Dale con sabor Ese bolita Dice Llegó el bolita Luisito de Trangas Lalo 990 Y su güerita Sofía El Diablo Se socha Yanet ¿Quién? Dice Llegó Toñito Conca Y abre la rueda Samantha Para Libertina Llegó Mayra Llegó Mayra De la Unidad Del Rosario Y ahí llegó Laura J.B. La Tremenda Ale Dale con sabor El Skyler De Sevilla Nicolás Romero Incomparable 125 Llegó mi balador El Peñayo Llegó la gente Desde la Colonia Menzil La U de Gay La Cube La Cube La Cube Dale con sabor El Loso El Vélicerea El Loso Marcos El Salcero Llegó la banda Llegó la organización De la Zona Roja Saboraje Allá Dale con sabor Llegó el club Del Despergue Tomás Y Vicente Llegó el fruto Del Despergue Ya llegaron el Sigo Hace Rebeca Tomás y Vicente Llegaron los chaparros Del Sabón Mix de Tropea Llegó la banda Llegó la banda Quien toca Dice Llegaron los charros Ven el Loso El Pato El Cuervo El Tari El Montico Jimmy Tani Joaquín El Topo El Morales Ya digo mi maricón De Greña Charros Ya llegó el sonido Sabor Caribe Dice Bolita Allá Mira como dice Échamelo Toda el incomorable 125 Esmer Toda la banda De Villa Nicolás Romero Llegó la banda De la Unidad Del Dos Sario Mira que Si, si, si Si Baira de la Unidad Del Dos El Burro Llegó Yos y Marcos Mi compadito Kitty Zorraga Tierno de Pedro Vargas Mira como dice Llegó la organización Pata de Perro Simón Carmelita Beribero Para el Tío Llegó la organización Ladies Y hay guanita De los Conga Boys Gracias Anita Nos trajo nuestras Tocillas a la garganta Dice Tocillas a la garganta Muchachita ¿Cómo dice Victor y César Sayanet Poetas de la Salsa Tocillas a la garganta Solo para Romero Se trajo los cairees Para Samantha Michel Y ya le gocé a la pechilla Pero si me apunto Richard Y ya le gocé a la garganta Y la fleximanía musical Pedro Pérez Y la fleximanía musical Pedro Pérez Chabérez La cueva del pozo Pedro Pérez Ven y bailame este ritmo Llegó Michel Hoy nos acompaña Sonidos a Borja Libre Ahí va para Javier Llegaron las estrellas El caballero Dice Para Javier Y César Salsa Pilar ¿Cuántos años? Mix Pedro Pérez La cueva Bueno pues ese tema Para calentar motores En el aniversario De Saraceli ¿Cómo va a decir Su chamarra? Mix Pedro Pérez Vamos a bailar Dice Todos los inestructibles E indefectibles El borro Jiqui Maca Perrullos Digo la gente De Santa Bárbara Puebla Mix Pedro Pérez La cueva Oye como dice Que todo el mundo Entiende su ético Hoy nos acompaña La tremenda Ale Para Laurita Jota B Dice Pidi Lo que le pregunte a ser Ya llegó el chavo De la colonia Pensil Dice Solo La calle Le dago el mamá Y se van a descargar ¿Qué? Porque formaron Un sururú Ahí sale la señora Yanet Y piando Digo Un sururú Mira como dice Para Gustavo Para Gustavo de la Unidad del Rosario Mírala Ahora ese piano Ahora yo vengo Vivo Salud para mis aigados Desde el de Mascalcico y el barrio de Andaro Sergio Omar Ebrain Y Tocayo Pedro Alfredo y César Alejandro Todos mis aigados del del barrio de Andaro de Mascalcico Super amigos Ahora el piano Dale al piano Ray Santiago Vaya con el piano Llegaron los amigos de Nueva Capri El Chaparro El Cocono Karen Llegó a la banda con la jornada Dale ese piano Ahí son mis valedores losos de Tenaucalman Exelación cubana Para Miki Nava Ahí va para Karen Chicas superpodrosas Y Toñito Y ahí va el peterate Suenan los trompetos Hoy nos acompaña mi varedor en la ardilla Desde Coctepec para Río Bajo Los calzones Coctepec para Río Bajo El ardilla El jamón Echa en el piano El plato de oro Latinx Llegó Vicente de los perros en la granada Vaso rojo Y el carca ¡Vicente! ¡Ajá! Y ahí va el mamá, su cuncún y los oros Un sururu ¿Qué? ¡Alará! Que ahí va el pico de nosotros ¡Alará! Un sururu Esa noche cubriendo el evento personalmente pa' que no haya fallas Pero puestos conmigo Disco Cengi Desde el pitlo A mí en el quinto Hoy nos acompaña Gustavo Y Ricardo Oye este ritmo Y la señora bien enojada ¡Alará! Pero que suene, que suene Dale con sabor Los regañados ¡Alará! Y la señora Melinda Dije Te voy a enseñar ¡Alará! Desde San José Buenavista Saúl Rodríguez Estéreo Conca ¡Alará! Pero lo quiero, pero lo quiero Vengo que va ¡Alará! Ahora yo vengo ¡Piño camarada! ¡Alará! Rosy, Emily, Tlacocha Pacheco Locos, Tlacueta, Ciudad de Nueva York ¡Alará! Ya llegó el famoso Santanero Lalo, nueve, noventa El bola Luisito Luisito de las tragas El cubano Gana con sabor ¡Gracias! ¡Ese bolita! ¡Ahora ese piano! ¡Raisal Diago de Cuba! ¡Ajá! Dale con sabor Para Mitzis Conca Boys Desde los inicios De sonido en la conga Mitz Pedro Perea La conga ¡Ajá! Dale con sabor Crazy Dix Tenemos solo por el oso El Pédex, el Perea El orzo, el marzo Y el salsero Llegó a la zona roja De Laucalpa La conga La conga La conga Hoy nos acompaña Toda la familia Cabrera Miguel, Chucho, Daniel, Jacinto Y José Llegó el crepe Llegó a la banca Ya córdate bien, cabrón Vas a ser super más Dice Sabroso Sabroso Carlos Y José Sosa La semi ¿Cómo dice ese chamarra? Dice Pedro Perea La conga Para Karen Tony F Llegó a la familia Nava ¿Cómo dice? Yo te lo dije Que te va a gustar ¿Cómo se llama? Llegó el sonido tornado La familia Ortega Esa noche Richard Fernando Venegas Todo se está pedido del tiris El richa El richillito El marco jazuz Y el bota Mix Pedro Perea La conga Para Mari la flaquita La conga de corazón Llegó a la familia Nava Y la familia Nava Ahora esas brombetas Para Keo y César Para Keo y César Adriana Allá en el centro de la pista Abriendo la rueda La fleximanía La fleximanía La muñeca Keo Querido Adriana Y César Y ahí guardan a Mix Va la banda de los peques El macho Y va la banda del macho No el chen y el pancho La banda de la colonia pensil Mix Pedro Perea La conga Ya llegó Gaby de Culcuacán Y si chacito ¿Cómo dice su chamarra de Gaby? Mix Pedro Perea Suena que suena Suena lo ya Ya Ahora Todos los borimatos Voy a enseñar Para las borimamis Que cojero Es el hacer Oye ese quinto ¿Cómo suena ya? La 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 Vamos a bailar con sabor a Colombia En el acordeón Alfredo Gutiérrez En la voz Nacho Parades Y en el sonido Mix Pedro Perea Suena los amores Sandy Organización Ladies El gol El gol Son lucas Allá La La Cuacha de Puebla Allá Dale con sabor Llegó la banda de Izucar de Matamoros, dale al acordeón, el skype, todos los incomparables Vanse, ¡sícrime! Risa reme, aprende la vela, que va a empezar la cumber en Marbel, que va a empezar la cumber en Marbel, ya! Prende la vela, toda la familia Ortega. De la cumbia, en Marip Waiti, de Candela, ¿qué? Prende la vela, en Marip Waiti, de Candela, Negrito ve, prende la vela, negrito ve, prende la vela, que va a empezar Y a nadie enviamos, prende la vela, que va a empezar